Actualidad RTBC Toda la información de Radio Televisión Nacional de Colombia Con Catalina Ceballos Carriazo 9 de la mañana 15 minutos Hacia rato no teníamos este gusto Este placer, este honor Pero las buenas cosas vuelven Y se repiten, que es lo mejor Catalina Ceballos nos trae hasta ahora su actualidad RTBC, las novedades de esta casa de medios De Radio Televisión Nacional de Colombia Buenos días Catalina Buenos días Juan Pablo, buenos días a los oyentes de Radio Nacional Hace rato, yo también me siento como si fuera Desde el año pasado Y fueron apenas unas cuantas semanitas Pero bueno, lista con Muchos temas de actualidad de esta casa Juan Pablo, voy a empezar por la casa Por Radiónica Nuestra frecuencia juvenil De la radio pública Esta semana está invitando a los oyentes A Encontrarse con Catherine Montilla en las caravanas Que estamos haciendo por las mañanas Igual que hacemos con la móvil de Radio Nacional Catherine Montilla siempre va a alguna localidad de la ciudad Y recoge una crónica de los oyentes Esa crónica la trae después Catherine Y Radiónica le ofrece a los oyentes la producción y creatividad Y salen al aire unas cápsulas con su crónica El propósito de este proyecto es que más adelante Cuando tengamos las aplicaciones que estamos haciendo En nuestra entrada a la convergencia Sean después colgadas por los mismos oyentes A través de sus móviles Entonces esta es nuestra primera entrada A esa aplicación Eso por el lado de Radiónica Por el lado de Radio Nacional Estamos, yo creo que voy a decirlo Porque al decirlo quiere decir que Estoy más o menos diciéndoles que sí Nos vamos para el Festival de Tiple La Guavina en Vélez Santander Oh, qué maravilla Creo que cuando digo nos vamos Específicamente se va Luisa Piñero, ¿cierto? Claro, claro, se va un equipo de música importante Adicionalmente a eso Mañana miércoles la fonoteca comienza Con el segundo taller de conservación de archivos audiovisuales Importantísimo Muy importante Como siempre vamos a tener invitados de Crespial Que es la unidad de patrimonio inmaterial de la UNESCO Vamos a tener al director de la fonoteca de México Y en ese escenario no solamente va a ocurrir el taller Sino que van a ocurrir unas conversaciones muy importantes Alrededor también de los recursos que se invierten para el patrimonio Y por supuesto en particular para la fonoteca de Colombia Que usted sabe que manejamos nosotros Y que es la mejor de Latinoamérica Por el lado de Señal Colombia Yo no sé si ya han hablado de la Señal Deportes A partir de los domingos desde hace tres semanas Desde las once de la mañana hasta las siete de la noche Siete horas de deporte Sin parar, con todo tipo de programas Todo tipo de programas Tienen un magazine Tienen documentales Tienen la entrevista con Andrés Alcedo Que este domingo va a ser con Chechi Baena Y creo que ese es por el lado de Señal Colombia Hay premios Esta semana estamos regalando Tanto en Radio Nacional como en Radiónica Estamos regalando La Fuente de las Mujeres Una película producida entre Bélgica, Francia Y si no estoy mal, Inglaterra Una película muy interesante Yo no sé si usted habrá tenido oportunidad De promocionar el premio Eso es del área de proyectos de la sugerencia de radio Y también podemos hablar Juan Pablo Bueno, no Creo que eso sería Yo sí tenía Ah, el equipo de investigación Usted hablaba del equipo de investigación Esa es como la gran sorpresa Para los oyentes de Radio Nacional Y de Radiónica Hemos creado un área de investigación Conformada por periodistas Investigadores Que van a hacer investigaciones a fondo Sobre temas de actualidad Pero con mucho mayor profundidad Vamos a ir al lugar Donde ocurren los hechos La idea es darle profundidad A temas que probablemente Se quedan en el aire O por la falta de tiempo Por la falta de equipo No profundizamos Tenemos temas como por ejemplo El tema de la minería en Bogotá Vamos a tener el tema de la adopción Y usted me recuerda ¿Cuál es el tercer tema? Se llama movilidad Y movilidad Exacto Y movilidad Medios alternativos de transporte Exactamente Entonces Esos productos de investigación Harán parte de la construcción De contenidos en la parrilla Tanto de Radio Nacional Como de Radiónica Además se convertirán en podcast Probablemente también Serán blogs Que serán colgados En nuestras páginas Entonces Estamos muy contentos Con ese nuevo equipo de investigación Más y mejor contenido Para los oyentes de Radio Nacional Exactamente La radio pública Exactamente Juan Pablo Eso sería Listo Catalina, gracias Muchas gracias Nos vemos de hoy en ocho Eso espero Bueno Actualidad RTBC Actualidad RTBC Toda la información de Radio Televisión Nacional de Colombia Con Catalina Ceballos Carriazo Actualidad RTBC Actualidad RTBC Actualidad RTBC Gracias.